Muchos factores apuntan a una posible derrota de Donald Trump en las elecciones del próximo noviembre y sin embargo los demócratas la verdad es que no deberían confiarse. Joe Biden sí podrá estar más de ocho puntos arriba de Trump en el promedio de las encuestas y efectivamente la popularidad del presidente Donald Trump podrá estar descendiendo sobre todo en el círculo de los moderados como lo hemos comentado, pero la elección está lejos, muy lejos de definirse. ¿Alguna señal por ahí de alerta concreta para la oposición, para los demócratas? Sin duda, a pesar de los indicadores a favor de Biden, la mayoría de los líderes republicanos de los diferentes estados del país, al menos a juzgar por una encuesta que hizo el portal político, considera que Trump tiene el triunfo asegurado, incluso hablan de triunfo aplastante más que en 2016. ¿Qué razones dan? Pues que el coronavirus va de salida, que la economía va a recuperarse, que los demócratas se ven mal criticando a la policía, dicen que las encuestas no son confiables como en 2016, que Joe Biden es muy frágil y que incluso si hubiera otra crisis de aquí a noviembre, Trump es como de teflón, dicen. No se le pega nada, cosas que no son del todo ciertas. ¿Por qué tanto optimismo en el campo republicano? Pues por un lado está claro que la motivación es importante, no pueden dar señales de sentirse derrotados a pesar de los indicadores. Los republicanos suelen ser mucho más disciplinados que los demócratas cuando de mensajes unificados se traten. Pero por otra parte, según algunos analistas, también podrían estar preparando el terreno para dar la pelea ante una derrota, es decir, para no conceder la victoria a Biden en caso de que gane, o incluso para apoyar a Trump en una movida para posponer la elección en caso de rebrote de la pandemia. Al comunicar su optimismo y al hablar de victoria aplastante segura, los republicanos pro Trump estarían generando una especie de realidad alterna. ¿Para qué? Para usarla de argumento, para alegar fraude o para respaldarse si se intenta posponer la elección y que no parezca como que lo hacen porque están perdiendo. Es decir, un movimiento maquiavélico. Así es que bueno, los demócratas no tendrían que confiarse. Hay señales ahí de cuidado. No han ganado nada. Biden no ha ganado nada y con Trump la verdad es que nunca se sabe.